Solo hay tristeza y dolor, algo es peligroso de ti culpable tan solo soy, mejor lo que es un día por eso yo le he venido, el grito que me dijo hoy Nunca vayas a olvidar, que un día a este cantor le has dicho llena de amor, sin ti yo me podré asistir por eso quieres saber, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, que eres un pueblo Olvida mi bien, eres loco antes, casi nuestro amor y la renacer, aunque no perdí, que no sé vivir Sin tu querer, olvida mi bien, eres loco antes Que si no estamos bien, eres loco antes, aunque no perdí, que no sé vivir Y necesito a cumplir ¡Venga! Vengo otro mes hasta aquí, de nuevo ahí, flor de amor Solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti La verdad solo soy De todo lo que he sufrido Por eso, porque es que ahora te he venido Y triste, muy triste Hoy Ya vayas a olvidar Que un día este cantor Te ha dicho a niebla de amor Sin ti no va por viajar Por eso quiero saber Si existe un pensamiento Aquel puro sentimiento Me perecho y te esperé Olvida vivir Pero jamás que si nuestro amor Vida de nacer Porque comprendí que no sé vivir Sin ti no ver Olvida vivir Pero jamás que si nuestro amor Vida de nacer Porque comprendí que no sé vivir Sin ti no Ojalá Ojalá Olvida vivir En el ojo Que si nuestro amor Vida de nacer Porque comprendí Que no sé vivir Que no sé vivir Así sin tu querer Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias